En cabeza de la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre... A este forro de Carlos de Turges, se llama... Esta es la voz de los marcianos, sabemos que pueden oírnos, términos más... Bienvenidos al rinconcito UFO, UFA, sigue, Carlos Esturce. Muchas gracias. Elizabeth, árabe, oyentes en general... Y hablale a los oyentes que pueden estar escuchando en otras galaxias, no sabemos si hoy o dentro de millones de años cuando ya no estemos. Bien, está bueno lo que decís. Siempre. Porque el éter, al que llamamos éter, que no sabemos qué es exactamente, transmite constantemente y no termina nunca esta transmisión. Pero nos recuerda que somos pasado. No existe el pasado, como no existe el presente ni existe el futuro, es un solo momento, no hay presente, pasado ni futuro. Ya lo dijo Vicentico. Lo dijo Vicentico, mira. Y también dijo que una de las tres Marías está apagando, y tiene razón. ¿Cuál se apaga? ¿María Laura, María Emilia o María Eugenia? María Eugenia. María Eugenia. Qué lástima que se apague María Eugenia, que teníamos tanto... Teníamos tanta esperanza en ella. Sí. Después se van a ir apagando las otras también, ¿eh? Acompañan. Porque lo que estamos viendo nosotros es solo la luz. Hay un montón de estrellas que ya no están. Porque el universo está en expansión. ¿Lo sabías? Y mientras se expande, ¿nosotros no nos damos cuenta? Sí, nos damos cuenta. ¿Cómo? Nuestra galaxia es en espiral, tiene la forma de una espiral, y nosotros ni siquiera ocupamos un lugar central en nuestra galaxia. Estamos en un extremo muy, muy arriba del espiral. ¿Como si fuésemos panelistas? Como si fuésemos panelistas, exactamente. Somos los panelistas de la galaxia en un canal de cable. El paneleta tierra. Te diría ni siquiera panelistas, somos del ZUTEP, extras, prácticamente. No está mal. En nuestro universo somos extras. Pero los quiero hoy llevar a un lugar que es el siguiente. Va a haber nuevos contactos. ¿Otra vez? Se está juntando la gente. Carlos, el sábado pasado mirá el cielo y... Sí, pero si lees el Día de la Plata, ese sábado, en la Plata, se avistaron un montón de naves. Y están en el diario. Y también en la Antártida. ¿En la Plata? En la Plata. Qué suerte. Y también en la Antártida, que le traje fotos. Y también en Córdoba, cerca del Uritorco. ¿En el diario en la Antártida? No. No, en la Antártida no hay diarios, no. ¿Y entonces? No, está en el diario de la Plata. Pero salió en el diario, que también hubo en la Antártida. Lo que les quiero contar hoy, brevemente, muy brevemente, es que el sábado se producen nuevos contactos. ¿Este sábado? Este sábado. ¡Eh, chicos, como la vez pasada, ¿se acuerdan que no pudimos ver nada? Ah, bueno, este sábado también, Carlitos Esturce, desde su programa pequeño, un programita de 5 minutos. Un micro, prácticamente. ¿Qué? Carluf. Carluf. No está bien eso que hacés con los nombres, ¿eh? A mí me parece así. A veces te pasas. Bueno. Lo que les quiero recomendar es que todos aquellos que tengan punteros láser... Sí. Yo tengo un puntero, pero no sé si es láser. No, ese no. Ah, ese no. Bueno, entonces no llamemos al puntero. Alumbra el cielo y en clave morse, prende, apaga, apaga, prende, apaga, apaga, prende, apaga, apaga. La pehue. Cariño, la pehue. Bueno, la pehue hace contacto todo el tiempo. ¿Y eso qué hace? Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga y vas a ver como en algún momento te empiezan a responder. Una luz que se te va a acercar va a prender y apagar, va a prender y apagar. Lo mismo que estás haciendo vos. Esto es de verdad. Prendele una vez, apagale dos, prendele una, apagale dos y vas a ver que te contesta de la misma manera. ¿Qué está el extraterrestre tocando el botón? Exactamente. Prende la larga, prende la corta, prende la larga, prende la corta. Y si vos le haces, prende y apago, prende y apago, prende y apago, que es como el guiñete, mete el guiñete. ¿A qué hora es? Sí, generalmente de noche, porque el puntero láser de día no lo ves. Pero ellos están todo el tiempo, están todo el tiempo. Son 104 formas distintas de avistamientos, de distintas formas de naves que existen en este momento en el catálogo mundial. 104 tipos de formas diferentes de naves. ¿La puedes nombrar? Sí, hay naves cigarros. ¿Cómo es la nave cigarros? La nave cigarros es como un gran habano que se llaman naves madres, porque de ahí se ha visto salir de la colita de ese habano un montón de platillitos. Como la Barbie. ¿No viste la película que es buenísima? Unos que se pierden en el que van a otro planeta y se meten todos 5.000 personas adentro de la nave. Y hay una falla y él se despierta y despierta a la otra. Pero estuvimos charlando. Bueno, pero charlamos de nuevo. Passenger, pasajero. Passenger. Me encanta esa película. La veo todo el tiempo. La dan y la vuelvo a ver. Y la tenés en Netflix además. Me vuelvo loca, Passenger. Me encanta y me gusta cuando ella nada en el medio del... Y falla la gravedad y el agua se le viene para arriba. Se le viene todo encima y no puede salir del agua. Está en el techo con el agua. Qué tremendo. Qué fuerte que está ella también. Passenger, ella está divina. Y él, vos... Y justamente tenerla en una nave a solas durante toda la vida. ¿Vos la hubieses despertado también? A ella y a dos más seguramente. ¿Por qué, Carlos? ¿Y por qué te aburrís? ¿Por qué te aburrís? Estás solo en el espacio. Carlufo. Con esta chica que es muy bella. Pero digo, llega un momento que decís, che, ¿no tenés una amiga? Carlufo. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿No somos nosotros mismos? ¿No somos nosotros mismos que venimos del futuro? También puede ser. También puede ser. Eso ha pasado. Porque no sabemos si son seres de otras galaxias. ¿En el planeta de los simios? ¿Cómo? Estamos viniendo, pero no podemos ni siquiera hacer ninguna interlocución, porque no podemos modificar lo que está pasando, porque se modifica el futuro. Eso es así. ¿Cómo es? No podemos... Nosotros estamos viniendo también del futuro. Sí. Nosotros mismos estamos viniendo. ¿Por qué estamos viniendo del futuro? Y porque descubrieron la forma de viajar en lo que llamamos tiempo, digamos. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Nosotros. Venimos del futuro a visitarnos. Pero no podemos tener contacto con nosotros mismos porque modificaríamos el futuro. Si yo me estoy visitando en este momento, ¿mi yo del futuro me está visitando a mí o visito a otra gente? No, no. No vos del futuro. Como Adrián Suárez. Humanos del futuro están visitándonos ahora. ¿Y dónde están? ¿Cómo los vemos? En estas naves, también, las vemos así. De repente se materializan, de repente, ¿no? ¿Pero por qué se tiene que ir al espacio? Y son iguales a nosotros. ¿Iguales, iguales? Iguales. ¿Teniendo tantas posibilidades en el universo se van a hacer iguales? No, no, pero somos nosotros, somos nosotros en el futuro también. Somos nosotros mismos, humanos. ¿Pero por qué me voy al espacio? No lo entiendo. Escúchame, Elizabeth, nosotros dentro de mil años, ponele, descubrimos la forma de viajar en el tiempo. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Al 2020. ¿Para qué? ¿Año de mierda? Con la inflación que hay voy a venir acá. Ni en pedo. Una pandemia. ¿Caerán en el 45? Irán al 45, al balcón de Perón. Ah, no, el 30 también es un temón. ¿Qué problema? En el 86 que salimos campeones. ¿Qué año te gustaría? Yo de dónde quiero ir ahora, ¿sabés dónde es? A la...